La Asociación de Acción Comunitaria de Kern y su programa WIC presentan Hábitos saludables para la vida. Haga el cambio de usar leche entera de 2% a leche baja en grasa de 1% o leche libre de grasa. Es la opción saludable para su familia y ayuda a reducir el consumo de grasa total. Conserve las vitaminas, deshágase de la grasa. Programa WIC de la Asociación de Acción Comunitaria de Kern, un proveedor de igualdad de oportunidades, 327-3074. ¡Gracias!